Ay, por supuesto, que estaba escuchando. ¿Cómo no voy a tener WhatsApp? ¿Con quién te mandas mensajes? ¿Quiénes están en tus destacados de WhatsApp? Bueno, todas mis amigas, mis amigos. Tengo todo el grupo de tango, que voy a bailar tango. Ah, qué lindo. Bueno, todos mis amigos. ¿La pareja de tango? Sí, claro. ¿Ahora los tiene silenciados o no? ¿Le gusta que suene el mensaje? Ay, no, que suene, que suene cada rato. Pim, 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 pim. Y además aprovecho todo. ¿Cómo la vienen llevando ustedes? Yo, gracias a ustedes, bárbaro. Bárbaro. Ay, qué bueno. Está con frío, la veo como achuchada. Se abrigó. No, 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 es que aprovecho a sacar todas las cosas al ropero. No saben las cosas que hago. Saqué ropa de hace como 20 años, que estaba aburrida. Empecé a sacar esa ropa de hace como 20 años. Me probé unos vestidos de hace 20 años y me quedaban justitos. Ay, divino. Justitos de tapabocas, digo, me quedan. Como tapabocas. Bueno, pero no ha perdido las curvas. Ay, no. No, es que con esto de la cuarentena, cuca, hay que tener cuidado. Porque uno está en la casa y come, y come, y come. Yo estoy un poco más gordita. Lo que pasa es que tengo una heladera marca Roma. ¿Marca? Marca Roma es la heladera mía. Todos los caminos conducen a ella. Muy bien. Ayer estuvo viendo el programa, vio a Mariano Francescoli, que nos dio algunos tips para hacer ejercicios. Sí, yo hago todo de la gimnasia con Montelongo, hago de mañana. La gimnasia de allí hice con Francescoli, hice con Rubén Sosa, hice con el pato de... Malsa Mendi. ¿Y cómo la lleva a saltar la cuerda? ¿Aprendió algo de nuestro compañero Federico Guizán? Sí, sí. Es que yo ya saltaba la cuerda de chica. ¿Y? Y este, sí, no, y sé saltar la cuerda. Eso lo hacíamos de chica, vamos a la resuelta, todo. ¿Se acuerda del elástico también? Y el otro, el de pata loca, no me acuerdo, el hula hula. El hula hula también. Yo tenía el hula hula XXL, tenía el mío. Bueno, vos sabés que la heladera ya me ve venir y se abre sola, ¿podés creer? Como diciendo, ay, me vas a gastar las bisagras, me vas a gastar las bisagras. El músculo que sacaba en el brazo de abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Yo no sé si esto de la cuarentena va a dar resultado, ¿eh? Porque dicen que hay que achatar la curva y yo estoy cada vez más redonda. ¿Pero usted se cocina o es mucho de pedir a un delivery, por ejemplo? No, 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 yo cocino, yo cocino. Pero yo creo que Dios se está quedando sordo. ¿Por qué? Porque le pedí gordura y entendió gordura, seguramente. ¿Y cómo lo lleva esta cuarentena sola? Ah, sola, la soledad, la soledad. Bueno, pero los tengo a ustedes, que los miro todos los días. Ay, qué linda esa. Además, en esta vida la esperanza y los kilos son los últimos que se pierden. Y le mando unos mensajitos ahí a Juan algún día. Sí, y todos esos vestidos que saco de hace 20 años me los regaló él. Ay, qué lindo. ¿Cuántos recuerdos, Elsa? ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos? Y ayer me decidí, porque estaba comiendo y comiendo. ¿Qué pasó? Y ayer me decidí y empecé los ejercicios en casa. ¿Y con qué empezó, por ejemplo? No, hoy ya falté. No, pero no. No me daban los tiempos. No faltó. Pero pará, tenés todo el día todavía. No me daban los tiempos. Tenés todo el día todavía. Sí, bueno, pero el chiste era así, yo lo tenía que hacer ahora. Si el programa fuera de tarde, lo hacía de tarde, Fede. Ay, qué lindo. ¿Usted hace videollamadas? ¿Eh, videollamadas? Sí. Que yo soy un poco este, ¿cómo decirte? No sé, no entiendo mucho. Por ejemplo, la otra vez mi sobrina me dijo, poné el Zoom, me dice, poné el Zoom en la computadora. Sí. Yo le digo, ni loca. Primero que el Zoom está prohibido, le digo. No, pero... Y segundo, te va a dar una patada, esa porquería, le digo. No. Ya no queda el Zoom. Por suerte. Ay, qué horrible. Lo que extraño es hacerme la tinta, Lucía. ¿Cómo estás con los colores? Me extraña hacerte la tinta. Me extraña hacerme la tinta. No tanto por la tinta, sino por el intercambio que uno tiene en la peluquería. Claro, qué charla con la peluquera. Pero ahora están de moda las canas, Elsa, no se preocupe. Hablamos con la peluquera de cosas intelectuales. ¿Cómo qué? ¿Cuáles son las charlas de peluquería? No sé, por ejemplo, qué vieja está Susana Jiménez. No. Los abdominales de Cristiano Ronaldo. Qué flaco está Puglia. Pero, por favor. Sinceramente. No me puedo hacer la tinta. No puede comprarse capaz en el super y probar sola. No, porque yo no me la sé hacer yo. Y estoy con esto de la tinta que no me la puedo hacer. Y lo que me tiene peor es la depilación. Es un tema. Ah, cuando vaya a la depiladora va a tener que usar la bordeadora. ¡Ay! ¡No! Elsa, muy adquiroso. ¡Por favor! Ay, tiene unos canutos que son como cables de ufes. ¡Ay, no! Le digo, agarrá la moladora, agarrá la moladora. Es solo pensarlo. Además yo como, no tengo los cosos, le doy con la feita a B, le doy con la feita a B. Ay, te salen duro como... Como un chico chico para matar gorilas. Yo se me pone nervioso. Me pone nervioso, me pone nervioso. ¡No se nos viva, ¿eh? Ay, no se ponga así, no se ponga así. Usted porque es varón y no tiene que andar como nosotras que andamos tironeando con todas las... Es verdad, qué injusticia. Ah, Dios mío. En el fondo todos somos... Bueno, eso igual ha cambiado. ¿Por? Ah, sí, porque ahora hay que... ¿Ha cambiado? Hay todo. ¿A vos te destinás ahora? Así que estás depiladito, ¿eh? Está bien. Ah, marijoncito. Primero, yo tengo la ventaja de tener poco pelo, pero hay gente que tiene mucho pelo que se pila. No te vamos a jugar, Festa, me parece perfecto. No, pero deportistas, atletas, coquetos, hay gente que sí lo ha hecho. Y decímelo a mí, que yo tengo pelo abundante. Ah, un montón de pelo. Pero siempre fue así, Elsa, siempre fue así. Claro, por la raza, me viene ya de raza. ¿Qué raza? La raza mía, la raza ya de oriente. Somos todos muy peludos. ¿No pruebo la definitiva o algo que, no sé, para evitar...? Sí, pero tengo tanto pelo que me dieron que me la iban... Si era definitiva, en cuatro años me la hicieron. Claro, no, que mía. Me quedo en casa. Así que tiene más cara de la vida. Pero estoy tan contenta, tan contenta de verlos a ustedes todos los días, me alegran. Qué genia. Me alegran. La verdad que me acompañan, me tienen realmente contenta y hago mucha cosa. Estoy también... Ustedes saben que yo soy fanática de Sabina, de todas las canciones de Sabina. ¡Qué lindo! ¡Qué precioso! ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿De abril, de marzo, de julio? Bueno, no vas a ver hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? ¿Va a sacar algún tema más? O sea, ¿cómo habla la gente en la calle? Bueno, a distancia, de sus canciones, ¿eh? Ah, ¿en serio? Sí, de sus canciones. ¿Sabes qué? Ahora me animé con una canción más justamente de Sabina. Sí. Y yo le hice una letra alusiva. ¡Ay, qué lindo! Y si quieren, se las canto. Sí, claro. ¿En serio? Sí. ¡Ay, permiso! Voy a ir acá a la mesita del living que tengo acá. Es una mesita rara, no apoya nada. Es que tengo un florero, pero ahora lo saqué para tocar el tambor. Ah, muy bien. Está bien, hay que acomodarte con lo que uno tiene en la casa. Por supuesto. Obvio. Bueno, de Joaquín Sabina con letra de Elsa, esta canción que dice... Yo tengo razón, si te digo en turismo no salgas, no sos la excepción. En vez de salir, vos te armás una carpa en el living, probanos y ágil. Te haces un fogón, con papel celofán, ese rojo y con una linterna. Te traes alguna palangana con agua bien tibia. Y estás en las termas. Y si querés... De las patas. Rellená el balcón con un poco de arena, ponés un sillón y sacás a las nenas. Después dormisiestas rompiendo rutina, pará, ponés broche, decís chiquilina, nos vamos de noche a pasear a algún lado, a tomar un helado. ¡Ay, en la cocina! Te juro, no es risa. Cocinando buñuelos de acelga, pensá que son algas. Y estás en baliza. ¡Excelente! Chao. ¡Muy buena, Elsa! ¡Qué creativa, Elsa! ¡Muy creativa! ¡Muy creativa! Te amamos. ¡Ay, me salió precioso! ¡Qué creativa, Elsa! Y bueno, está, 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 está. Muy bien. Aparte, está aprovechando todos los espacios de la casa. Y la creatividad. Está perfecto. Sin escala, del living en la cocina. Está perfecto. Bueno, Semana del Hogar en Vía Confort. Más hogar que nunca. Quedate en casa, que nos movemos nosotros. Mirá todo lo que tenés para tu hogar por solo...